Primero que todo, me quedo con lo que hizo el equipo, somos los mejores del año, esto no quiere decir que porque perdimos este partido, somos los segundos, nos demostramos durante todo el año que fuimos mejores, este partido no significa nada, ganaron un partido que se inventaron acá porque queríamos, también queríamos ganarlo, pero bueno, no se pudo, pero el equipo hizo un gran partido. ¿Qué decirle a la gente que vino a apoyar? Nada, que somos la mejor hinchada del país, que gracias por alejando en cada partido y vamos el siguiente año a pelear el título nuevamente. ¿Con eso quiere decir que te quedas en Cerro Porteño para el año que viene? Sí, claro, tengo seis meses más de contrato, soy feliz acá y cuando uno encuentra la pelea...